Arranca los competidores, la partida es algo mala para Reserve No Attain y el 6, Mighty Tuff, se queden en los últimos lugares, salta rápidamente Hobbit Him a tomar la punta, ataca Bamian Moon por la parte externa, se acomoda en el segundo, World of Ages está en el tercero, en el cuarto Granger County, en el quinto intenta acercarse a Reserve No Attain, dejando los últimos lugares a Cassie, mientras que Mighty Tuff, el número 6, está en la última colocación. Hobbit Him trae ventaja de tres cuerpos sobre Bamian Moon que está en el segundo, en el tercero aparece World of Ages, en el cuarto Granger County, en el quinto Reserve No Attain, luego trata de movilizarse el caballo Cassie, mientras que el 6 sigue en la última colocación, 22, el primer cuarto de milla, domina Hobbit Him, Bamian Moon está en el segundo, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, para escapado en punta, Hobbit Him en el segundo, aparece Bamian Moon en el tercero, intenta acercarse al 5, Cassie, pero está escapado en la punta, Hobbit Him sigue la presión de Bamian Moon por la parte externa, pero parece tarde, cuarta victoria para José Luis Ortiz, en el segundo, Bamian Moon, tercero, Cassie, cuarto Granger County.